El rey emérito está de celebración y este es el motivo por el que su hijo, el rey Felipe VI, le ha invitado al primer acto oficial del año. En su discurso, el monarca ha recordado su primera pascua militar en 1986, a punto de cumplir 18 años, y ha agradecido al rey emérito su ejemplo y tantos años de servicio a España. Los 80 años del monarca, y 39 de reinado, merecen el reconocimiento de la monarquía, y la Casa Real ha arrancado 2018 con un homenaje a Juan Carlos I. Ha sido la primera ocasión en la historia de nuestro país en la que dos reyes asisten a la pascua militar, un acto de estado implantado por el rey Carlos III en 1872. También, la primera vez que dos reinas, el rey Felipe VI ha felicitado a Doña Sofía por su 80 cumpleaños que celebrará el próximo 2 de noviembre, les acompañan. El salón del trono del Palacio Real ha centrado los actos de esta jornada en la que los reyes se dirigen a los mandos de las Fuerzas Armadas. La lluvia que cae sobre Madrid este sábado ha obligado a suspender la parada militar prevista en el patio de la armería en un día de unión entre el ejército y la corona. Han asistido responsables militares, se ha estrenado el jefe del Estado Mayor de la Defensa el general Fernando Alejandre, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoilo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, entre otras autoridades. A través de Twitter, han dado cuenta de lo acontecido. En su discurso, la ministra de Defensa ha mostrado su preocupación por la guerra de la desinformación, las faqueneus que se han sucedido en las elecciones de Estados Unidos, en Reino Unido con el Brexit o incluso en la crisis en Cataluña. Las campañas de injerencia y desinformación o el uso delictivo del ciberespacio suponen para la defensa nacional y para el propio ciudadano una amenaza y un reto para la seguridad. Internet y las redes sociales son, ha dicho Cospedal, un nuevo campo de batalla en el que la desinformación y las noticias falsas pretenden manipular a la opinión pública y desestabilizar a los países. Ha pronunciado estas palabras en un salón del trono lleno, delante de los dos reyes y las dos reinas. Un momento excepcional.El rey Juan Carlos no asistía a la Pascua militar desde 2014. Este fue un día señalado para el fin de su reinado, de hecho, ante las dificultades que tuvo para leer su discurso. El rey Felipe VI, que ha presidido el acto castrense junto a la reina Leticia, ha querido que su padre regrese a la vida pública en una jornada tan tradicional. Ese 2014, en junio, el monarca emérito abdicó en su hijo y se retiró de los actos oficiales. Encontró en la navegación el aire para seguir una vida alejado del trono.Este 6 de enero vuelve junto a su hijo en una ocasión significativa porque desde que comenzó el reinado de Felipe VI, el rey emérito nunca le ha acompañado en un acto de estado. Su ausencia en el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas fue cuestionada e incluso el propio monarca se lamentó porque no le hubieran invitado. Se desconoce, sin embargo, si comienza ahora una nueva etapa con mayor presencia pública de don Juan Carlos. El rey emérito está de celebración y este es el motivo por el que su hijo, el rey Felipe VI, le ha invitado al primer acto oficial del año. En su discurso, el monarca ha recordado su primera pascua militar en 1986, a punto de cumplir 18 años, y ha agradecido al rey emérito su ejemplo y tantos años de servicio a España. Los 80 años del monarca, y 39 de reinado, merecen el reconocimiento de la monarquía, y la Casa Real ha arrancado 2018 con un homenaje a Juan Carlos I. Ha sido la primera ocasión en la historia de nuestro país en la que dos reyes asisten a la pascua militar, un acto de estado implantado por el rey Carlos III en 1872. También, la primera vez que dos reinas, el rey Felipe VI, ha felicitado a doña Sofía por su 80 cumpleaños que celebrará el próximo 2 de noviembre, les acompañan. Internet y las redes sociales son, ha dicho Cospedal, un nuevo campo de batalla en el que la desinformación y las noticias falsas pretenden manipular a la opinión pública y desestabilizar a los países. Ha pronunciado estas palabras en un salón del trono lleno, delante de los dos reyes y las dos reinas. Un momento excepcional.El rey Juan Carlos no asistía a la pascua militar desde 2014. Este fue un día señalado para el fin de su reinado, de hecho, ante las dificultades que tuvo para Leemaría Dolores de Cospedal, entre otras autoridades. A través de Twitter, han dado cuenta de lo acontecido.En su discurso, la ministra de Defensa ha mostrado su preocupación por la guerra de la desinformación, las faqueneus que se han sucedido en las elecciones de Estados Unidos, en Reino Unido con el Brexit o incluso en la crisis en Cataluña. Las campañas de injerencia y desinformación o el uso delictivo del ciberespacio suponen para la defensa nacional y para el propio ciudadano una amenaza y un reto para la seguridad. El salón del trono del Palacio Real ha centrado los actos de esta jornada en la que los reyes se dirigen a los mandos de las Fuerzas Armadas. La lluvia que cae sobre Madrid este sábado ha obligado a suspender la parada militar prevista en el patio de la armería en un día de unión entre el ejército y la corona. Han asistido responsables militares, se ha estrenado el jefe del Estado Mayor de la Defensa el general Fernando Alejandre, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoilo, y la ministra de Defensa.